Bienvenidos, supervivientes, a otra review de The Last of Us. Yo soy Tito, aquí Finius, Finius para los amigos borrachos. Un saludo a todos. ¿Cómo estás, Finius? Bien, bien. Sentimientos encontrados, ¿no? Sí, yo también tengo sentimientos encontrados con este capítulo. Es el primer capítulo donde yo diría... Que no te gusta. Exacto, que llegó el momento donde hay que poner un poquito a parir la serie, tenía que llegar. Por eso es que yo no me pongo a celebrar victorias antes de tiempo, como la gente que ve el primer capítulo y dice que es la mejor serie de la historia. Por eso es que desde el día uno vamos diciendo que al final de todo es cuando diremos, como en general, qué nos pareció toda la serie, aparte de ir capítulo a capítulo. Y claro, bueno, por cierto, spoilers, alerta, spoilers. Claro que vamos a spoilear todo. Y para los que estén escuchándonos en formato podcast, ya sea ahí en Amazon Music o en Spotify, o en iVox, o en Apple Music o Podcast, también nos pueden seguir en YouTube. Estamos en YouTube y vamos a ir viendo las imágenes por si eres una persona que necesita seguir visualmente la cosa, ¿ok? O si eres angloparlante, pues también. Porque mira, como no nos entiendes, puedes ver las imágenes y decir, ah, yo también veo esta serie. Sí. Y lo primero que quiero decir es... Teníamos razón, man. Tú y yo teníamos razón diciendo en reseñas anteriores que en algún momento iba a pasar algo como en este capítulo. Yo antes que nada, antes que nada, ¿eh? Yo voy a decir tres veces... Antes de seguir con... Porque aquí toca hablar de temas... Sociales. Bueno, bueno, bueno. Claro, que yo quiero decir que apoyo... ¿Eres... Eres xenomórfico? No, no soy ni xenomórfico ni homofórbico. Ah, vale, vale. Exacto. Y apoyo los derechos de los homosexuales. Yo no soy anti-homosexual ni anti-lesbiana. Repito, yo no soy anti-homosexual ni anti-LGBT. Repito, yo no soy... Exacto, lo voy a repetir. Yo no soy anti-homosexual ni anti-gaze. No tengo problemas con los gays ni con la comunidad LGBT. Y ya está. Y no voy... Y no voy... No, 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 no. No hay pero. No hay pero. No, 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 no hay pero. Porque ya sé que pensabas eso. Yo no soy... No hay peros. Salto, no hay peros. No hay peros. No lo soy y ya está. ¿Ok? Para que... Porque ya me vuelo... La crítica. O sea, el típico... El capítulo... Decís que es malo porque sois unos fascistas. Es claro. Y aquí... Insisto. Aquí no hay un pero. Aquí no hay un pero. No es que voy a decir... No te ha gustado la producción en gays. Yo no soy homofóbico pero. No, no. No estoy en contra de los gays ni soy homofóbico. Punto. No hay un pero. ¿Ok? Para que quede claro. Lo he dicho ya no sé cuántas veces. Para que quede clarísimo. ¿Tú lo quieres decir diez veces o solo te vale con una? No, no lo voy a decir ni una. Ok. Mira, para empezar ya el capítulo empezó distinto a los otros. No hubo... No hubo una escena de... De flashback. Pero... Pero... Aquí sí hay un pero. Porque el capítulo entero, casi entero en sí, iba a ser un enorme flashback. Entonces, bueno, no metieron al científico de turno con los cordíceps estos de la mierda. Sí. Teníamos razón en el sentido que sabíamos, nos solíamos un capítulo flashback. Yo lo que nos... Uy, iba a haber más, ¿eh? Sí. Pero yo lo que no me sospechaba era cambios tan radicales a lo que fue el videojuego. Y bueno, mira, a ver, para quitarnos los secundarios de encima esta vez, que ha sido lo de Joe Lili. O sea, es totalmente en plan de relleno. Es que, ¿cuántos será? ¿No llegará ni...? ¿Llega a veinte minutos? Quince. Sí, ya veinte. Bueno, al principio son los primeros quince minutos. Joe explicándole a Ale un poquito sobre el apocalipsis, el día del apocalipsis, el día que empezó todo. Pues claro, ya nació después. Es verdad que como puente al resto del capítulo está bien, porque justo te lo enganchan ahí, empieza el flashback y la historia de Bill, y bueno, es un buen enganche. Sí, pero yo no me imaginaba que fuese a ser todo un capítulo de estos. Yo sí me lo imaginé. Yo sí me lo imaginé, pero no me imaginaba los cambios. Los cambios, claro. Fíjate, nos ha gustado hasta cuando ha sido fiel y cuando empieza ya... O sea, puede ser menos fiel, pero ya esto ya es adaptación. Oye, para mí el capítulo funciona muy bien, si la serie no fuese Last of Us. Vale, exacto. Ahora vamos a explicar, porque puede que esta sea una reseña larga, pero ahora explicamos por qué. Me gustó. Este sí es un flashback que me gusta, porque el flashback sirve para introducernos a Bill, que es un protagonista, no es un flashback de Indonesia Random. Y, ok, lo que es Bill, el personaje en esta serie, representado por aquí el actor Nick Offerman, creo que se llama. A mí me gusta este Bill, me encanta. A mí este Bill me representa, es mi padre. ¿Tú qué opinaste de este Bill? Indiferencia. Indiferencia. A mí me gusta porque, bueno, no te tengo que explicar a ti, tú me conoces, patriota, yo no voy a seguir al ejército, yo no me voy a ninguna zona de cuarentena, y maldito soldado fascista que entra a mi casa, le voy a disparar, porque está mi casa y está en mi propiedad, yo me quedo aquí, la defiendo con mi vida. Muy, muy esto, patriota, segunda enmienda. Es como una caricatura del típico perfil que existe ahí en Estados Unidos, de gente como esta, de Bill, que es aún más exagerado aquí en el juego, se intuye que es así, pero aquí ya directamente Neil Druckmann y su eterna sutileza, pues ya directamente ha hecho como una especie de caricatura. De un derechista sobreviviente hardcore. Eso es, un super, ¿cómo le llaman? Survivalist. Claro, que esta gente que se prepara para el apocalipsis. Para el apocalipsis, sí, esa gente existe. Bueno, no tiene por qué ser zombie, sí, para el apocalipsis en general. Y bueno, yo sospecho, esto es una opinión mía, eh, chat, insisto, esta es una opinión subjetiva mía de lo que conozco de Neil Druckmann, que por cierto, ni siquiera es el guionista de este capítulo. Así que, en fin, puedo sonar como un copiote ignorante, pero tienes un personaje super, que representa como una especie de republicano de allá, de derechón masculino, que sabe de armas, tiene un montón de armas. Y Neil Druckmann, sabiendo la ideología que tiene, ha dicho, pues voy a aprovechar y lo voy a deconstruir un poco. Y ya sé que era gay en el juego original, pero en esta serie, ya que tengo todo un capítulo, pues le voy a poner todas las escenas de amor y romance con otro hombre que pueda. Pero es un poco, es un poco un cliché en sí, eso, ¿no? Lo de poner una persona que aparentemente representa todo lo de, pues el típico machote y al final que sea el gay, ¿no? Exacto, y esa es otra cosa que quería decir, a ver. Los leñadores en sí, leñadores en sí, típico hombre, tono así, super fuerte, barbudo. Sí. Que tú en principio, físicamente, no dirías, uy, este... Un oso, pues, lo que llaman oso. Claro, pero luego, luego, es el típico ejemplo de gay, claro, luego dices, pero, ¿pero qué? Pero bueno, es el otro, claro, el otro, el típico, el clásico leñador. Y es lo que dicen de, a ver, los actores que son progres, woke, como dicen en inglés, a veces, a veces corren el riesgo de, por ideología y por inclusión forzada, de caricaturizar al homosexual, o a la lesbiana, o al transexual. ¿Por qué? A ti. Porque lo están metiendo con corcho y dices, claro, yo meto a un gay y así hacen los gays, y claro, tienes los gays disidentes de la ideología, esta woke de hoy, que no están de acuerdo con eso, entonces yo, claro, yo ahí no me posiciono, por eso es que se meten en un jardín muchas veces estos, estos actores progres, diciendo, ah, pues este, mira, este es todo esto, pero es que encima es gay. Y es lo que tú decías, y este es un cliché encima que ya está hecho. ¿A ti te pareció las actuaciones malas de ellos? No. ¿De los gays? No. 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 Estuvieron bien. Estuvieron bien. Ni fue portado ni... Claro, pero es que tienes a Frank que llega el día uno y en una hora ya están en la cama teniendo sexo. Y es como que, joder, si una cosa, si una crítica ha tenido la derecha conservadora rancia hacia la homosexualidad, es eso de que son promiscuos. Y tú, mira lo que estás haciendo, o sea, estás como reafirmando eso. Yo pensé que le iban a dar como por lo menos un par de días antes de acción, pero no, 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 estos han dicho, llegan y tienen sexo, porque sí, ¿sabes? Se da cuenta rápidamente de que el otro, yo, no, no me gusta, no, no espera una chica, lo sé, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo sabes? Lo sabía. Sí, claro. Claro. Está dado tiempo. Es verdad que dicen que entre gays como que se reconocen, ¿no? ¿Sexto sentido? No. ¿Tú no crees en eso? Bueno, a ver, había pistas, lo de que el librito, el vino, lo del piano, vamos, de la canción. Por eso, estereotipos, lo que te estoy diciendo. Claro, sí, sí, pero caricaturizando. Pero obviamente cuando él ve eso, dice, bueno, este es de los míos, ¿no? No, pero bueno, indiferentemente, también le dice, ¿alguna vez lo has hecho? Y le dice, no, eso fue también, eso también, eso puede ser lo más grave de todo, ¿no? Claro, ¿tú qué opinas de eso? Mal, 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 porque si se suma a lo que has dicho ahora, ¿no? Si jamás lo has hecho, hombre, el primer día que conoces a un hombre, es verdad que lleva cuatro años ahí solo, pero no sé, tampoco hay necesidad, ¿no? Para mí no la hay, pero claro. Lo veo muy precipitado. Sí, ya sé que poca gente, tenemos poca audiencia, pero alguien, algún homosexual que esté escuchando esto, que nos dé su opinión. Que nos dé su opinión, porque claro, yo no voy a hablar por lo, yo no voy a hacer lo que hace la izquierda, voy a hablar por los gays. No sé, yo opino, es mi opinión, así lo veo yo. Exacto, como dices tú, cuatro años y tal, y que nunca lo ha hecho, vamos a ver, en serio, nunca lo ha hecho, y el primer día que ve a uno, lo hace. Sí, es como muy precipitado. Pongamos la situación contraria, pongamos... Y es que, perdón, perdón, antes de que sigas, y es que encima vive en el estado de Massachusetts, que es un estado demócrata, súper azul, súper de izquierda, pero súper. O sea, no, porque ya me huele alguien que diga, no, es que vive en un estado donde reprimen, no, no, no es Texas, no es Texas. Es Massachusetts. Ok, ahora dale. Sí, pongamos que te pasa, que tú eres Bill, pero eres heterosexual, y en vez de que llegue Frank, llega Jasmine. Claro. Te dirán, no te la tiras el primer día, ¿no? No me la tiro porque las mujeres tienen el poder sobre eso. Digamos que ella quiere. Si ella quiere, claro, porque... Como en este caso quiere Frank. Claro, pero yo no sé cómo es la dinámica entre hombres homosexuales. A mí lo que, a mí lo que, lo que me, o sea, realmente lo que no me funciona tan bien es que él le diga que es su primera vez con un hombre. Sí. Ya está nada más. A mí también. Porque si hubiera llegado una mujer hubiera hecho lo mismo. Ya. Porque dice que sí, que se tiró a una tía antes, pero bueno. Una vez o algo así, sí. Sí, ya hace mucho. Claro. Pero, no sé, a Joel también le gusta la artista este que le gusta a Bill y piano. No sé, yo toco el piano, a mí me gusta tocar el piano. Y, ¿sabes? Y yo también soy así medio gordito, barbudo, osito. No sé, ¿eh? No sé, Neil. No me gusta. Igual eres tú el que tiene que plantearse la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Igual soy yo. Eso es. Igual como me toca aquí la puerto de un Frank, se acabó. Se acabó mi estilo de vida actual. Pero bueno, por cierto, también... Ok. Yo quería ver esto. Yo quería ver cómo se desarrollaba. Además, su relación con Frank. Todo lo que en el videojuego no se puede desarrollar, para eso se supone que es a esa serie. Ahora bien, el hecho de que este capítulo solo haya servido para eso, porque ahora hablaremos del final, a mí me ha dejado súper decepcionado. Sí, el final de cómo acaba todo es lo peor. El final es horrible, pero ya dije en la primera reseña que tampoco me voy a... Tampoco me voy a tirar de los pelos, tampoco voy aquí a amargarme por cambios en la adaptación cuando el propio creador del videojuego está de jefazo en esta serie. O sea, las decisiones pasan por él. Sí, entiendo que también está el otro, el de Chernobyl, el Craig. Ok, pero es Neil Druckmann. Así que, gente, mi consejo para ustedes para no amargarse también es eso. O sea, si a Neil Druckmann no le importa adaptar bien el videojuego, ¿por qué te vas a amargar tú? Ya está, es el juego de Neil Druckmann y es la serie de Neil Druckmann. Tú no te rayes por eso. Ya está. Es una mierda el cambio. Sí, pero ya está, déjalo ahí. Además, sí, a mí personalmente no me gusta tampoco lo que sucede al final, pero tampoco es un personaje que pase mucho más en la historia del juego por él. O sea... Claro, pero en el videojuego... No haría lo que hacen. Pero en el videojuego, lo que ves con él, te da suficiente para dos capítulos de esta serie, por lo menos. ¿De Tess? Bueno. Chicos, sale lo mismo que sale Tess y Tess estuvo en dos capítulos. Este también puede salir en dos capítulos perfectamente. Perfectamente. Este capítulo, como de desarrollar por qué está tan amargado cuando llega Joel en el juego. Que eso en el juego no lo sabemos, intuimos que siempre está de mal humor. Y aquí se puede explicar perfectamente. Y luego, capítulo 4, luchar contra los bichos para que consiga la batería del coche y se pueda ir. Listo, ya está. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, yo incluido, no sé tú, queríamos ver la representación de... Sí, sí, sí. De Ellie con él, con Bill. Porque en el videojuego Bill y Ellie se pelean todo el rato. Y era gracioso. Y yo quería ver eso. Y nos han privado de ver eso. Y ver escenas recreadas de juego. Y este imagen no lo voy a poner porque no sé cómo YouTube... Uy, vamos a saltar. Estas mejores, esas mejores. Bueno, un poco el capítulo es cómo llega Frank a la granja por accidente y Bill le deja quedarse. Bueno, y él básicamente le dice que no va a ser un prostiluto. Y bueno, pues flashback cuatro años después. Uy, flashback, flash forward. Flash forward. Y está ahí con este, con... Sí, con Joel y Tess. Con Joel y Tess. Vuelve la actriz de Tess para un flashback. De cómo se conocieron. Perfecto. Llegan a un acuerdo de comercio. Nosotros necesitamos tal cosa de tu escendario. Y tú necesitas tal cosa de nuestra zona de cuarentena. Así que es una relación de beneficio mutuo. No somos amigos. Esto es por intereses. Y ya está. ¿Qué te pareció aquí, Pedro? O sea, Joel, este Joel y este Bill. La única escena que comparten. O sea, todo eso que vimos en el videojuego, aquí se reduce solamente a una escena. Esa es la adaptación. Está bien cuando le dice, hey, yo te entiendo, yo te entiendo. Porque él está con la pistola ahí en la mesa, ¿no? Sí. Porque son unos extraños y nos decían, yo te entiendo, yo haría lo mismo. Y cuando se bates con Frank, le dice, sí, te entiendo, pero deja de apuntarme a la cara. Yo como que se pone un poco seria la cosa, ¿no? Sí. Y el otro día, bueno, sí, es verdad. Vale. ¿Está bien el flashback este? Porque al final también te hacen la referencia a lo de las canciones, ¿no? De las décadas. Oye, tenemos que empezar a hablar en clave por la radio para que nadie nos sepa de lo que estamos hablando. Podemos hablar con referencias de canciones. Y en el final del capítulo 1, justamente suena una canción de los 80, lo que significa peligro. O sea, se la mandó Bill o Frank. Ajá. Ok. Pero si... Pero... Claro. También lo explican, ¿no? También explican que eso estaba programado, que si él no bajaba a... Ah, vale. Que si él no bajaba a reprogramar el circuito, saltaba por defecto un playlist. La de los 80s. Claro. Y a él como que le decía que tenía eso. Claro, porque si no lo reprogramaba significaba que estaba muerto, ¿no? Por tanto, problemas. Ok. Y bueno, yo le aviso de que en algún momento Pedra no va a ir a por ellos. Ni tampoco los de Boston. Uy, Boston. ¿Boston? Boston son... En Boston está Pedra, ¿no? Sí. ¿Dónde? Esto... No me acuerdo en qué sitio está Bill. Pero sí, en las afueras de Boston, ¿no? O algo así. Eh... 45 millas en las afueras de Boston, o algo así. No sé. Mira, en este plano parece Robert Baratioon. Sí, o... Galifinakis. Claro, pero eso le decía. Le decía que en algún momento van a venir aquí a atacarte, pero está bien defendido. Hacemos el salto temporal una vez más. Y... O sea, es un salto de 20 años que parece de 40. Sí, cuando les ves todo viejitos, ¿no? Sí, sí, sí. Mierda, qué viejos están. Eh... Sí. Y... ¿Qué fue lo que le dio a Frank? ¿Quién? ¿Qué enfermedad? Ah, tenía una enfermedad, sí, pero no lo dijeron. Sí. Frank toma la decisión de... Que ya no quiere vivir más. Aquí vienen ya los cambios gordos entre serie y videojuego. Frank, en el videojuego, comete suicidio. Suicidio porque está harto del mundo apocalíptico. O sea, no tengo las fuerzas de continuar más. Y encima, en la nota de suicidio escribe... Le dice a Bill, por cierto, te odio. O siempre me caíste mal, algo así. I fucking hate you. Sí. Una cosa así súper ácida. Para decirle a alguien que se supone que amas, ¿no? Antes de morir. Y así acá. Así es la cosa. No sé si Neil o alguien más pensó... Oye, no sé. Eso es un poco oscuro, ¿no? Incluso demasiado oscuro para lo que estamos buscando adaptar. Y han decidido cambiar aquí la cosa. No entro ya en temas de que... Ah, como son gays. Quieren representar a los gays como nobles, bondadosos. Y sería muy feo decir que Frank odia a Bill de esa forma. Ahí no entro en ese tipo de cosas. Una especie de blanqueamiento, ¿no? Por parte de Neil Druckmann. Pero es que... No sé explicar este cambio. Yo me pongo en el lugar de alguien que no ha jugado el videojuego. Y yo tengo que pensar, si no ha jugado el videojuego, he dicho... ¿Y este capítulo de qué ha servido? Porque ni ha interactuado con Joel. Me refiero al Joel actual. No el de un maldito flashback que no sirve para nada. No ha interactuado con Joel. No ha interactuado con Ellie. Cosa que se hace en el juego. Y este personaje, entonces, ergo, si no ha interactuado con ellos... Y el Last of Us es una historia de Joel y Ellie. ¿Para qué estoy viendo este capítulo? Este capítulo ha sido un capítulo de una telenovela de amantes gays. ¿Y qué pinta eso en la serie de Last of Us? O sea, ¿por qué he visto un capítulo de novios? Y sin más. Porque se suicidan y ya está. O sea, si es una serie antológica, digo, perfecto. Cada capítulo es una historia distinta. Pero no lo es. Se supone que es una cosa de Joel y Ellie. ¿Para eso llegan Joel y Ellie a una casa? Y se lleva la batería. Y se piran con el coche para otro sitio. Sí, por lo menos con Joel, sí. Como ya le conocía, sí tiene más peso. Pero Ellie es como... Whatever. Si entramos en una casa y hay unos tíos que se han suicidado. Me da igual, ¿no? Le podía haber pasado a cualquiera. Claro. Entonces, tú no crees eso. Que si tú no jugaste el juego y estás viendo esto, dices... Estos personajes... Este es un capítulo que introduce personajes nuevos. Que harán algo en la trama o X. Pero claro, no aportan nada a la historia. Exacto. ¿Por qué hemos visto esto? Aquí... Sí, para que... Me temo que han pensado... Oh, esto es para los fans. Pero a la vez queremos cambiarlo para que sea menos... Depresivo, como en el juego. Y para que Joel tenga un momento ahí medio patético, ¿no? Bueno... Fue por lo de Tess. Fue por la nota. Fue por la nota. Al momento es medio raro, así que tiene. Sí, bueno. Bueno, ya lo hemos dicho que en el videojuego se insinuaba que tenía algo con Tess. Y aquí directamente... Sí, pero también eso... Aquí es un pipa el Joel que sale ahí... Espera, no... Déjame un momento. Sí, ya lo va ahí fuera. Casi... Le faltó llorar. Yo pensé que estaba a punto de llorar, te lo juro. Sí, iba a llorar y dije... No puede ser. Yo también. No puede ser que vaya a llorar. O sea, tú opinas que Joel no debe llorar. No puede llorar. No puede llorar. O sea, yo... Puede llorar, pero... Ya sé, ya sé que puede, pero... Claro. Chico, tú siempre estás con las semánticas, ¿eh? Cómo te encanta. Ya sé que puede... Fisiológicamente... Sacarla... No, pero podría... Podría haber alguna situación en la que llorase. Claro, pero... Mira, de hecho, ya murió su hija. El personaje no debería. O sea, cuando... Murió su... Claro, cuando muere su hija en sus brazos... Su fucking hija en sus brazos y no llora. ¿Cómo que no? Y luego vas a llorar porque... Bueno, sí, bueno. Pero eso es la cosa más radical que te va a pasar. Claro, pero ahí sí puede llorar. Yo lo que estoy de acuerdo contigo, lo que creo es que lo que vas a hacer es que este Joel rudo y con 20 años de apocalipsis encima, no llora por una mujer que ni amaba. Sí, exacto. Sí, exacto. Por te, exacto. Sí, que tenía una cosa y ya está. Claro. Pero lo estábamos hablando antes, off the record, que en esta serie han hecho al Joel más pasivo que en el juego. No es aquí en plan... Y en el juego te lo juro que daba miedo su personalidad. O sea, daba miedo. Lo transmitía bien el actor. Pero la serie no es alguien que da miedo. Te lo juro, o sea, estoy siendo honesto. A mí no me da miedo yo, lo que me da es pena. Y seguimos... O sea, está triste. No es un... Se supone que tiene que ser un loco. Asesino, loco. Así en plan, mato a quien sea para proteger a los míos. Y el punto más flojo de la serie... Ya llevamos tres capítulos y... Acción... No hay. No hay nada de acción. Se vio en el sótano... Al principio Elif bajó y le clavó el cuchillo a un... Basura. No era un clicker, no era un chascador. Era bueno. No, era uno normal. Uno normal eso. Basura, ¿no? Basura. Sí, y tallena. Eso es acción. Y tú no opinas también un poco de la... Un poco sádico, ¿no? O mero simsonización de Joel en esta serie. Porque lo... O sea... Tú no has pensado en eso. Sí, ya en el primer capítulo lo hablamos, ¿no? Que le ponen como un poco todo por lo de Jakarta, ¿no? Ya, y luego aquí... Esta tipa... Le den la carta. Y hace todo eso... Y él no se entera. Él... Ay, ¿dónde puse...? Ay, ¿dónde puse las cosas? O sea, está media hora ahí arriba buscando, no me jodas. ¿Dónde puse el escondite de las cosas? Ay, no lo encuentro. Ay, ¿listas bien? Sí. Y mientras tanto él y ahí bajando a un puto sótano. Eh, sí. Y luego sí, leyéndole la carta. Y luego cuando sale la parte para que protejas a... Tess. Quédate aquí. Discúlpame. Tengo que salir a no llorar. Tengo que salir a casi no llorar. Porque... Ah, sí. Creo que una decisión... Y claro, mira la cara. La cara constante de Pedro Pascal es esta. La de un cachorrito triste. Eso no es Joel. Para mí eso no es Joel. Ya lo he dicho. Que actúa bien el tipo y me queda bien. Sí. Sí, ambas cosas. Pero esto no es Joel. Eso sí. Ella me encanta. Yo rompo una lanza a favor de Bella Ramsey. Bella Ramsey... Yo me declaro fan. Creo que actúa muy bien. La imitación de Ellie. Para mí es casi perfecta. La voz y todo. Su manera de actuar. Y ya sé que tiene muchos haters. Porque no se parece... O mira, lo que me parece también súper grave. Lo fácil que la gente por internet suelta que es fea. O sea... Bueno. Habría que ver... Habría que verlos a todos. Exacto. Habría que ver... Ponerlos a todos en fila. Sí. No, que sí. Qué fea es que le digo. Madre mía. No sé si es mayor de edad o no, pero... Joder. Una figura pública y es jovencita y... Me parece una actitud súper tóxica, la verdad. Y eso que hicimos un vídeo dedicándole palabras sobre lo que dijo de que era género fluido. Que nos parece una estupidez. Pero... Pero claro. Lo cortés no quita a los valientes. Claro. No significa que porque opine una cosa que no estamos de acuerdo... Claro. Ya digamos, es mala, es fea, es horrible. A mí esto me parece... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es verdad. Ya sabes que tiene un perfil... Es menos bonita según el ángulo de la cámara y la iluminación. Ahí no le quita la cara no le quita la cara no le quita la cara no convencional. Pero joder. Pero joder. La están tratando como cuasimodo. Están aquí en plan... Como está la gente con eso, madre mía. Como decía Woody Allen. Mira, si he llegado a donde he llegado y soy así de feo es porque tengo que ser bueno. Claro. Exactamente. Exactamente. Así que... Nada. Sí, es verdad. Mira. Aquí está. Sí, entiendo lo que dice la gente. Hay ciertos planos donde la cara se ve un poco rara. Pero ya de aquí... De verdad, esto ha sido destructivo. Cada vez que me pongo una review... Qué fea, qué fea. Dios mío, qué fea, qué fea. Uf. De verdad que eso... Sí, sí, sí. Me siento súper mal eso. Digo, critícale por... Por el trabajo que hace. Además, tampoco me importa si la critica por sus opiniones de mierda que hace en la prensa. Pero aunque es fea, me parece súper gratuito. Es algo que voy. Súper gratuito. Y... Ya está. No me gustó el capítulo. Me parece que... Hemos desperdiciado una gran oportunidad... De adaptar una parte del juego bastante buena. Bastante divertida. Con los diálogos entre él y Bill. La parte de él y robándole cosas a Bill. Y él ahí en plan... Niña. Niña rata. Niña de mierda. No toques mis cosas. O sea, podía dar mucho juego. No lo aprovecharon. Han querido contar... En mi opinión... Un... Aprovechar estos. Que son medio... Ya sabes, medio woke. Vamos a aprovechar y contar una historia de romance entre dos hombres. Porque sí. Y ya está. Y no quiero hacer nada más con este Bill ni con este Frank. Y se van a suicidar los dos. Y lo vamos a hacer amoroso y... Y tal. Para mí desaprovechado. Además es... No me gustó. Y ya. No me gustó. Es como muy metafórico, ¿no? El paraíso en mitad del infierno, ¿no? Que también es un cliché en sí, ¿no? Todo lo que sea contraponer dos cosas tan opuestas es como un cliché también. Sí. Fuera está fatal todo y vosotros estáis cenando ahí con vino. Ya. Escuchando casi Mozart. Sí. Una boutique, una tienda de restauración de muebles. Madre mía, es que... Dalas Togos en sí ya... Solamente el videojuego estaba repleto de clichés. O sea, Dalas Togos es en sí un cliché entero. Tú y yo jugamos el juego juntos por primera vez. Y estábamos prediciendo cada parte del juego. O sea, literal. Era, ahora va a pasar esto, Pumi pasaba. Ahora va a ser esto, Pam. Ahora le voy a decir tal. O sea, todo lo que se ven de Last of Us ya se ha visto en cosas de zombies. Todo. Me sorprende que hubiese tanta unanimidad como... ¿Te acuerdas? Porque cuando lo jugamos era como... Es el mejor juego de la historia, ¿no? También, sí. Narrativamente es lo más top que he jugado, sin duda. Sí. Sí, también. Y... Se basaban en algo que pasa en los 15 primeros minutos que juegas, que es que maten a tu hija, ya está. Sí. Lo que pasa es que el juego tiene muy bien logrado lo que son los personajes y el desarrollo de los personajes. Sí. Y por eso gusta tanto. Y es que encima, como es un videojuego, no es nada normal ver que un videojuego transmita eso. Porque en cuanto a gameplay es de lo más genérico. Sí, es genérico. Es genérico. Y lo más tirando para normal del planeta. Sí. Vamos, como Last of Us ahora... Claro. Hay... Sí. Un millón de juegos. Te insisto. Ya con ver The Walking Dead y alguna otra cosa más de Zombie, ya sabes todo lo que va a pasar en The Last of Us. Aquí en este género está todo dicho y hecho. Lo que puedes hacer ya son cosas como esta. Interacciones entre personajes y cosas así. Pero quiero saber la opinión de ustedes, los fans. Estoy... Creo que puse una encuesta en YouTube. Por favor participa en la encuesta de YouTube. Pregunté si te... Pregunté. ¿Te gusta este capítulo? Sí o no. Porque a mí no me gustó y quiero saber... Sospecho que a gran parte de la gente no le va a gustar. Entonces por eso hice la encuesta. Para que vayan y... Y voten. Porque hablando con la gente de mi Discord. Eh... Que también por cierto pueden entrar al Discord. Link en la descripción. Pues no gustó. No gustaron los cambios. Y me lo sospeché porque yo lo estaba viendo y no me gustó. Aquí estábamos hablando con Phoenix y a Phoenix tampoco le gustó. Porque claro... Yo creo que al final... Solo le va a gustar a Neil Druckmann este cambio. Porque... Es demasiado radical. Muy radical. En cambio... Aparte de que se ve venir también de que dices... Madre mía. Se suicida y hasta el otro se da cuenta, ¿no? Cuando también... Has puesto en la botella, ¿no? Sí, que no puedo vivir sin ti. Ya. Estaría... Estaría furioso de no ser porque es muy romántico. Bueno, por favor. A mí me ha parecido horrible. Claro. A mí eso... Vaya diálogo. Vaya diálogo. A mí... Eso me ha parecido horrible. Lo siento. O sea, ese mensaje... Y esa manera en que Frank... Ay... Bueno, sí. Agárame la mano. Vamos a morir juntos. Luego la nota. Dejamos la ventana abierta. No abran porque aquí te vas a encontrar con unos putos cadáveres asquerosos ahí... Putrefactos. Ay dios. Me ha parecido horrible eso, sinceramente. Lo siento. Yo lo veo... Así. O sea, yo si decido suicidarme... Estás tú que quiero que también algún familiar mío, un amado mío, me acompañe. Así lo veo yo, no sé. A ver, es que... Qué romántico. Dice, qué romántico. Si fuese como en el juego... Sí. De... Te odio... Te... Te odio... No sé qué. Obviamente no se va a suicidar contigo. Claro, te va... Menos mal que te has suicidado, cabrón. No, pero... Ya. Pues si no te iba a matar yo. No, yo lo que quería ver era... Eh... Qué pasó entre estos dos. Que Frank... Cómo se deterioró la... Claro, cómo se deterioró. Pero no, han querido ir aquí con lo... Con final feliz. Reescribiendo la historia. O sea, literalmente. Literalmente reescribiendo la historia. Y bueno. Insisto. Tampoco me voy a amargar. Porque es el propio creador del videojuego. Cambiando todas estas mierdas. Así que si a él no le importa. A mí tampoco me va a importar. Es su obra. Y que haga lo que quiera con ella. Bueno, yo me dedico a decir si me gusta o no. Ya está. Y no me gusta. A Wyoming ahora ya. Y ahora camina a Wyoming. Así que... A ver, a ver qué hacen. A ver qué hacen con los caníbales. Que me espero lo peor. Uff. Atar caníbales, eh. Cuidado. Bueno. En The Walking Dead ya se ve una temporada con eso. Así. Así que vamos a ver qué tal aquí. Igual ni salen, eh. No, no. Tienen que salir. Tienen que salir. Sí. Y sí. Tommy era luciérnaga. Y el plan de Joel es... Solamente revisar si Tommy está bien. Y preguntarle sobre el laboratorio. Eso es. Como tendrá contactos con luciérnagas. Eh... Preguntarle. Oye. ¿Sabéis de algún laboratorio? Y le van a decir sí, claro. Ok. Pues eso, gente. Nos vemos la semana que viene. Eh... ¿Qué le damos al capítulo? ¿Seis de diez? Algo así. ¿No crees en las puntuaciones? ¿Tú le das un cinco? Sí, sí creo. Sí, venga va. Cinco. Ah, vale. Venga va, cinco de diez. Sí, cinco o seis. No, no. Yo cinco. Yo cinco porque paso. No me gustó... No me gustó el enfoque en solamente... Ver a dos personajes que han influido cero en la trama. Un pérdida de tiempo. Es verdad, mira. Hoy otra cosa que... Cuando los quince primeros minutos que están Joel con Eli... Y van por los... Por el campo. Ahí sí me pareció un poco cutre los escenarios, ¿no? Sí. Era como... Como si te vas aquí a cualquier campo o un parque a grabar casi. Sí, bueno, a mí de por sí ya me parece cutre. El formato televisivo. Full screen. Y digital. Todo. En vez de cinemático. ¡Oh! Cómo odio ese look. Cómo odio esa estética. Pero bueno. Parece que es como estándar en televisión grabar así. En digital. Y en full screen, loco. ¡Ah! Lo odio. Pero ok, ya está. Vámonos. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Hasta la vista.